Buenas tardes, bienvenidos todos a este concierto de Chucho Sierra y de Family Project. Hoy Suramericana quiere celebrar con todos ustedes esta apertura, el preludio de la Navidad y por eso venimos cargados con música propia de esta época. Nosotros somos Chucho Sierra, The Family Project. Chucho Sierra, The Family Project Chucho Sierra, The Family Project Y vuelve la Navidad para todos Bueno, y esto es de Colombia, de nuestra tierra y por eso los voy a invitar a ustedes a que hagamos este corito que dice simplemente Colombia. Colombia. Y ahorita lo volvemos a hacer. Dice así. Colombia. Colombia. A ver, todos conmigo. Colombia. 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 Cuando sonar los tambores, esa negra se amaña, pero al sonar de la caña va brindando sus amores. Es la negra soledad, la que goza a mi cumbia Esa negra sana mucha oye caramba, con su pollera coloral Por eso le digo, neumita goza soledad, con la pollera coloral Como me gusta, esta cumbia va a bailar, con la pollera coloral De allá y para acá, esta cumbia va a sonar, con la pollera coloral Como sandunguea, mi negrita soledad, con la pollera coloral De Family Project, es un grupo de verdad, con la pollera coloral Como me gusta, esta cumbia va a bailar, con la pollera coloral Vení para acá, todos vamos a gozar, con la pollera coloral De Family Project, es un grupo va a bailar, con la pollera coloral ... ... ... ... ... Y vuelve otra vez Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en el Cesar una piragua Que partía del banco viejo puerto A las playas de amor en Chimichagua Chapoteando el vendaval se extremecía Impasible desafiaba la tormenta Y un ejército de estrellas lo seguía Tachonándole de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Cubillo Llega la piragua, llena la piragua La piragua, la piragua La piragua, la piragua ¡Ay, ay, ay! ¡Y esto es Colombia! La piragua, la piragua La piragua, la piragua, la piragua